ya hoy es domingo, el día de viaje, nos vamos a Querétaro Rock y pues ya, luego listo, ya nos vamos, ahora le tocó a Lalito llevarme al estadio pero lo vas a lograr, vas a ser una super buena vlogger, nos lo dejo estoy desinfectando porque en tiempos de covid hay que estar precavidas y ahorita le voy a poner mis audífonos y me voy a echar una buena siestecita ándale, 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 cierra el ojo, dice que no se quiere dormir pero cierra los ojillos vamos pasando seguridad el otro viaje y pues yo no tenía nada de la audita y ya, me paran y la Fanny me dice, ah te metí en la uja unos días, que le puedo ofrecer, unos días le encargo un café del día por favor ok, ya estábamos ready uy estamos bien mueras safety first safety first y ya llegamos a Querétaro Rock y ya llegamos vale y ya calla no siente ¡Suscríbete! ¡Bye! Luna, ¿qué cuarto de aquí? ¡No, no! ¡Aquí! ¡Gracias por dejarla pasar! ¡Wow! ¡Llegamos! ¡Pido derecha! ¡Llegamos Querétaro! ¡Llegamos! 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 Ya estamos listas. Ya nos vamos al estadio. ¡Ahora sí! Así que... Pues ahí nos vamos. Ya, ya nos vamos. Ya, ya nos vamos. 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 Hey, ¿cómo te sientes después de anotar tu primer gol? Ya te sientes después de anotar tu primer gol? Ya nos vamos. 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 Ya nos vamos.